No es nada, es un poco de mierda nada más, boludo. No, está todo lleno de mierda. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Para haber sido algún gato que la filmé, ¿no? Es una valdición, ¿por qué? ¡Uy, qué hijo de puta! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Sí, sí! ¡One more time! ¡Ah, qué hijo de puta! 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 ¡Ah, qué hijo de puta!